Un nuevo horizonte para el cambio en Santo Domingo Este con la Avenida Fernández Domínguez. Una obra monumental que redefine el panorama de la movilidad de este municipio. Con una inversión que supera los 2.454.3 millones de pesos, esta nueva vía no solo es un camino, es una promesa de avance y desarrollo que dispone de cuatro carriles por sentido, sumando un total de ocho. La Avenida Fernández Domínguez es el resultado del compromiso gubernamental con el bienestar de la comunidad, uniendo proyectos habitacionales, la zona franca de San Isidro y empresas del área. Esta autopista es la respuesta a años de reclamos. Avenida Fernández Domínguez, conectando sueños, construyendo futuro. Más obras, más vidas mejoradas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.